Con el deseo de felicidad Pégala en la puerta, métela en el álbum Guarda mi tarjeta, cuélgala en el árbol Pégala en la puerta, métela en el álbum Guarda mi tarjeta Tienen la portada a María y José Pastores, pesebres, regalos A los reyes, magos, al niño y a San Nicolás Toma mi tarjeta de la Navidad Toma mi tarjeta, cuélgala en el árbol Pégala en la puerta, métela en el álbum Toma mi tarjeta, cuélgala en el árbol Pégala en la puerta, métela en el álbum Toma mi tarjeta en la Navidad Toma mi tarjeta en la Navidad Te sorprenda si te llega mi tarjeta Este es el regalo más sincero en Navidad Ella es la muestra del cariño que te he dado Venga mi hermano, dame un abrazo de paz Mi corazón es quien te hable mi tarjeta Quiere llenarte de alegría y felicidad Es muy sincero el mensaje que ella encierra Y el testimonio de nuestra gran amistad Con el deseo de felicidad Yo te envío mis tarjetas en Navidad Con el deseo de felicidad Yo te envío mis tarjetas en Navidad Cuélgala en el árbol, pégala en la puerta Métela en el álbum, guarda mi tarjeta Cuélgala en el árbol, pégala en la puerta Métela en el álbum, guarda mi tarjeta Tiene la portada a María y José Pastores de siempre Regalos a los reyes, magos al niño Y a San Nicolás Toma mi tarjeta en la Navidad Toma mi tarjeta Cuélgala en el árbol, pégala en la puerta Métela en el álbum, toma mi tarjeta Cuélgala en el árbol, pégala en la puerta Métela en el álbum, toma mi tarjeta En la Navidad, toma mi tarjeta En la Navidad Cuando tú sientas que pronto serán las doce Y nuevamente el cañonazo explotará Piensa en tus viejos, tus hermanos, tu familia Y en este amigo que te quiere de verdad Que estos mil días lunes solo cantemos Pidiendo al niño nos abrigue con su paz Que a fin de cuentas estamos bajo un mismo cielo Para mi gente esta tarjeta en Navidad Con el deseo de felicidad Yo te envío mi tarjeta en Navidad Con el deseo de felicidad Yo te envío mi tarjeta en Navidad Cuélgala en el árbol, pégala en la puerta Métela en el álbum, guarda mi tarjeta Cuélgala en el árbol, pégala en la puerta Métela en el álbum, guarda mi tarjeta Tienes la portada a María y José Pastores, pesebre, regalos a los reyes Pagos al niño y a San Nicolás Toma mi tarjeta en la Navidad Toma mi tarjeta Cuélgala en el árbol, pégala en la puerta Métela en el álbum Toma mi tarjeta Cuélgala en el árbol, pégala en la puerta Métela en el álbum Toma mi tarjeta en la Navidad Toma mi tarjeta en la Navidad Recibe mi tarjeta para felicitarte A mis hermanos latinos, felicidades quiero enviarles Recibe mi tarjeta para felicitarte Mi tarjeta en Navidad es llena de felicidades Recibe mi tarjeta para felicitarte Querido amigo, pégala en la puerta Caigo en mi tarjeta para saludarte Recibe mi tarjeta para felicitarte Y deseando que este año felicidad no le falle Recibe mi tarjeta para felicitarte Y a toda la Navidad yo los felicito enviarles Recibe mi tarjeta para felicitarte Ahí va mi tarjeta y pronto voy a arrasarte Recibe mi tarjeta para felicitarte Es mi regalo sincero, con ella pienso alegrarte Recibe mi tarjeta para felicitarte Y ahí recibe en tus manos mi humilde presente Yo no podía fallarte Recibe mi tarjeta para felicitarte Cuando llegue la tarjeta no te olvides de llamarme Recibe mi tarjeta para felicitarte Y en ella van mis saludos, no la voz de quiero que la guardes Recibe mi tarjeta para felicitarte Reciba mis felicidades latinos de todas partes Recibe mi tarjeta para felicitarte En ella va la amistad que yo quiero demostrarte Recibe mi tarjeta para felicitarte Va volando mi tarjeta hasta contigo encontrarte Recibe mi tarjeta para felicitarte Si no te llega el domingo, te espera el cartero el martes Pero sácale su agilacito parte Ahí, ahí Ahora es que se pone vuelo Felicidades, amigos Este rumbo de la calle Amigos, felicidades Que todo el mundo nos siga Felicidades, amigos Pa' afuera, pa' la calle Amigos, felicidades Escucha lo que te digo Felicidades, amigos Pa' parranda esta que arde Amigos, felicidades Quiero que canten conmigo Felicidades, amigos Todita mis amistades Amigos, felicidades Quiero que formen una trulla para gozar Felicidades, amigos Y no dejen de invitarme Amigos, felicidades Recuerda, recuerda, le echo en el traguito Felicidades, amigos Porque aquí todito se vale Amigos, felicidades Que en mi casa no me espere Felicidades, amigos Porque voy a llegar tarde Amigos, felicidades A mí me gusta esta fiesta Felicidades, amigos Yo espero que no se acabe Amigos, felicidades Preparar a Papá Juárez Felicidades, amigos Porque voy a visitar mi ubica Amigos, felicidades Wow, como me gusta esta vaina Felicidades, amigos Porque para el ferio y no charla tan Amigos, felicidades Esto está fenomenal Felicidades, amigos Cruyar con mis amistades Amigos, felicidades Mi tarjeta es un traguito Felicidades, amigos Que te llegará en Navidad Amigos, felicidades Estoy ensillando el caballo Felicidades, amigos Porque voy para allá más tarde Amigos, felicidades Escucha nuestro mensaje Felicidades, amigos De paz y amor Que esta vida merece Amigos, felicidades Felicidades Amigos, felicidades Gracias.